Buenos días, hoy vamos a estar trabajando las ecuaciones de primer grado con una incógnita Una ecuación de primer grado con una incógnita es una igualdad en la que figura una letra sin exponente y es cierta para un solo valor de la letra y este valor se llama solución de la ecuación En una ecuación se pueden distinguir varios elementos El primero es la incógnita La voy a señalar de un color diferente que es la letra que aparece en la ecuación En este ejemplo que tenemos acá, la letra que aparece es la X El segundo elemento son los coeficientes Los coeficientes, vamos a señalar los de color azul Son los números o fracciones que acompañan a la incógnita En este caso, este 2 que está acompañando esta X y este 3 que está acompañando la X Luego siguen los términos independientes Son los números o fracciones que no acompañan a la incógnita Es decir, que no tienen una letra Vamos a ponerlo verde En este caso, este 5 no tiene letra y este 1 tampoco tiene letra La otra parte es el primer miembro Es decir, la parte que hay al lado izquierdo del signo igual Lo voy a señalar de un tono Y el segundo miembro es el que está al lado derecho del signo igual Vamos a señalarlo de color azul Aquí tengo la solución a esta ecuación ¿Qué hay que hacer? Voy a poner esto más grande para que lo veamos Como pueden ver, tenemos En el primer miembro, que es este que está al lado izquierdo Tengo un término que está acompañado con una X Y tengo un miembro que es independiente Y en el lado derecho, en el segundo miembro También tengo una parte que tiene X Y una que es independiente Lo que voy a hacer es una agrupación de términos Resulta que voy a trasladar los números de tal manera Que en un lado, queden todos los que tienen X Y en el otro lado, queden todos los términos que son independientes Entonces, al lado izquierdo Es decir, a este lado Voy a dejar los términos que son independientes En este caso voy a dejar el 5 Que acá ya lo tengo El 5 Y este término independiente Que está al lado derecho Lo voy a trasladar hacia el lado izquierdo Y cada que yo voy a trasladar un término De un lado a otro Debo cambiarle el signo En este caso El signo del número 1 es negativo Entonces pasa con signo contrario En este caso sería positivo Entonces acá me quedan 5 más 1 Y pongo el igual Ya pasé este Me voy a poner el negrita Y ya pasé este Ahora me quedan pendientes El 2X El 2X y el 3X Entonces acá pongo el signo igual Para separar El 3X queda ubicado en el mismo sitio Es decir, es decir, que no vamos a hacerle nada Queda tal cual Queda tal cual Pero este 2X Que está positivo Pasa con signo contrario Con signo contrario es negativo Entonces acá pasó Menos 2X Entonces aquí Entonces aquí ya quedaron Al lado izquierdo Los números que no tienen incógnita o letra Y los números que tienen incógnita o letra Entonces ahora resuelvo 5 más 1 Me da 6 Y 3X Menos 2X Me queda una sola X 3 menos 2 Me da 1 Acuérdense que cuando va el número 1 No se pone Y pongo solo la variable Entonces este es el resultado de la ecuación 6 es igual a X Es decir Que en esta ecuación Este es el resultado Voy a marcar Esta es la solución de la ecuación Pero yo tengo una forma de verificar Que esto sea cierto O de que haya quedado correcto Esta es la ecuación que nos va a hacer Vamos a hacerlo acá Entonces donde está la X Yo voy a poner un paréntesis Y la voy a reemplazar por el valor de la incógnita Es el número 6 Están diciendo que X vale 6 Entonces donde está la X Voy a poner el número 6 Cuando una letra está enseguida de un número La operación que se está ejecutando Es una multiplicación Entonces en este caso 2 por 6 da 12 Más 5 Igual 3 por 6 18 Menos 1 Entonces 12 más 5 me da 17 Y 18 Menos 1 me da 17 17 Entonces Donde quede Igual a un lado Igual al otro La respuesta sería Correcta Porque me dio una Igualdad En la comprobación De la ecuación Entonces En esta ecuación X vale 6 Por acá vamos a ver Otro ejemplo Tenemos 3X Más 2 tercios Es igual a 7X Más 8 Entonces en este caso X Es la incógnita Los coeficientes Son los que están acompañando La incógnita O la letra Que en este caso Es el 3 Y el 7 Y los términos independientes Son aquellos que No tienen letra En este caso 2 tercios Y 8 Y el primer miembro Es el que está Al lado izquierdo Del igual Este Y el segundo El que está Al lado derecho Del igual Ahora vamos a resolver Esta actividad Me están preguntando Es X Igual a 3 La solución De la ecuación 4X Menos 1 Igual a 3X Más 1 Yo voy a Ayudar a resolver La primera Ustedes resuelven Las demás En este caso Simplemente es comprobar 4 Me están diciendo Que X vale 3 Menos 1 Igual A 3 X vale 3 Más 1 4 por 3 12 Menos 1 3 por 3 9 Más 1 12 Menos 1 Me da 11 Y 9 Más 1 Me da 10 Entonces Como esto No es Una igualdad Porque en un lado Me dio 11 Y en el otro Me dio 10 Entonces 3 No es la solución Entonces acá Vamos a poner No Si las 2 De abajo El resultado O la Comprobada De esta ecuación Con el número Que le dan De X Les da una igualdad Aquí al frente Van a poner Que sí De lo contrario Van a poner Que no Bueno Acá está la resolución De las ecuaciones Sencillas Para resolver Ecuaciones De primer grado Sencillas Es decir Para encontrar La solución Se realizan Los siguientes Pasos Primero Se colocan Los dos términos Que llevan La incógnita En el primer Miembro Y todos Los términos Independientes En el segundo Miembro Teniendo en cuenta Que cuando un término Cambia De miembro También cambia El signo Segundo Se agrupan Los términos Semejantes Es decir Se agrupan Todos los términos Con incógnita De primer Miembro Por un lado Y todos los términos Independientes En el segundo Miembro Por el otro lado Tercero Si la incógnita Lleva Coeficiente Se pasa Al segundo Miembro Dividiendo Si la división No sale exacta Se puede dejar El resultado En forma De fracción Acá tenemos Un ejemplo Lo voy a poner Acá Para irlo resolviendo Aquí ya está Resuelto Pero yo lo voy a ir Haciendo Paso a paso La ecuación Es 5x Más 6 Menos 4x Igual a Menos 4 Más 3x Menos 8 Entonces Vamos a dejar Todos los términos Independientes Al lado Derecho Y todos los que tengan X Al lado Izquierdo En este caso Los que tienen X Son estos 1 2 Y 3 Entonces Esos van a quedar En el lado Izquierdo 5x Menos 4x 4x Como la del Otro lado Ya ha cruzado El lado Igual O el signo Igual Es decir Que está En el lado Derecho Ahí cambia De signo Porque se va a pasar Para el otro Lado Entonces Menos 3x Listo En el lado Izquierdo Vamos a poner Los de término Independiente Vamos a poner Primero Los que Pertenecen Al lado Izquierdo Que no hay Que cambiar Los signos El Menos 4 Y el Menos 8 Este 6 De término Independiente Que está En el lado Izquierdo Si tenemos Que cambiar El signo Entonces Menos 6 Y ahora Si Vamos Resolviendo A 5x 6 Menos 4x Esto me da Una sola x Porque 5 Menos 4 Me da 1 Entonces Menos 3x Igual Entonces Acá tenemos Menos 4 Menos 8 Acá tenemos Menos Por menos Da más Entonces Yo lo que voy a hacer Es una Sumo En este caso Me da 12 Y pongo El signo Del número Mayor Que es Negativo Y Le resto El 6 Entonces Menos 4 Menos 8 Me da Menos 12 Acá tengo Una x Sola Que está Positiva Menos 3x Entonces Positivo Y negativo Me da Negativo Más Por menos Da Menos Entonces A este 3 Le voy a restar 1 Y me va a dar 2x Y voy a poner El signo Del número Mayor En este caso El 3 Es mayor Que el 1 Entonces Va con signo Negativo Igual Menos Por menos Da Más Entonces Lo que voy a hacer Es una Suma 12 12 Más 6 Da 18 Y pongo En signo El número Mayor Que es Negativo Bueno Acá lo que nos Falta Es Separar Este 2 De la X Para que Ya está X Que es Solita Entonces En el lado Derecho Tengo El Menos 18 Y este Menos 2 Como está Enseguida De la Letra La operación Que está Realizando Es Una Multiplicación Por lo Tanto Lo que Se está Multiplicando Lo contrario Es Pasarlo A Dividir Si está Multiplicando Pasa A Dividir Y si está Dividiendo Pasa A Multiplicar Listo Entonces Queda Menos 18 Sobre Menos 2 Entonces Ahora Vamos a Hacer Esta División 18 Divide 2 Me da 9 Y Menos Por Menos Me da Más Entonces La respuesta De este Ejercicio Es Menos 9 Acá Teníamos También Paso A Paso Y nos Daba El 9 Dentro De los Puntos Que se Leyeron Acá 1 2 Y 3 Aquí Están Separados En Orden 1 2 Y 3 Primero Todas Las X A Un Lado Y Todos Los Terminos Independientes Al Otro Lado Acá Tenemos Todos Los De X La Respuesta Y De todos Los Terminos Independientes La Respuesta Y La Última El Último Traslado Que fue Multiplicación La División Y La Respuesta Que Lo Podemos Comprobar Acá Tengo Una X Acá Tengo Otra X Y Acá Tengo Otra X Esas X Son Reemplazadas Por el Número 9 Y Al Resolver Esto Me Tiene Que Dar Una Igualdad Entonces Tenemos Que 5 Por 9 Me Da 45 5 Más 6 Y acá Tengo Menos 4 Por 9 Me da Menos 36 Igual Ustedes Acá Primero Tienen Que Resolver Los Que Las Multiplicaciones En este Caso Esta Esta Porque Primero Resolvemos Multiplicaciones Y Último Sumas Y Restas Listo Entonces Acá Resolví La Multiplicación Aquí Resolví La Multiplicación Este Lo Dejo Solito Y Aquí Hay Una Multiplicación Que Es 3 Por 9 Que En este Caso Sería 27 Esta Esa Respuesta De La Multiplicación Menos 8 Voy a Poner Esto Negro Para Que Lo Vean Mejor Entonces Ahora Si resuelvo Las Múltiples Las Sumas Y Las Restas 45 Más 6 Me Da 51 Menos 36 Igual Menos 4 Más 27 Menos 4 Más 27 Me Da 23 ¿Por qué Me Me 23 Porque Menos Por Más Me Da Menos Entonces Yo este 27 Que es el Mayor Le resto Este 4 Me Da 23 Y pongo El signo El número Mayor Que es el 27 Entonces Queda Positivo Menos El 8 Entonces Seguimos 51 Menos 36 Nos Da 15 Y 23 Menos 8 Nos Da 15 Entonces Esto Nos da Una Igualdad Entonces Esta Solución Quedó Correcta Esta Es la Verificación De que Haya Quedado Correcto Y Entonces Aquí Hay unas Actividades Para resolver Unas Ecuaciones Sencillas Y Con Esto Terminamos La Clase De Hoy Estaré Contestando Preguntas Inquietudes Por Medio De La Plata Forma Muchas Gracias